Música ¿Estás bien? ¿En todo lo vamos a ir? ¿En todo lo vamos a ir? ¿En todo lo vamos a ir? ¡Cabrón! Ya no construo camiones... ¿Eres? Yo creo que vale, tira por ahí Está muy bien ¿Puedo pasar de estilo? ¿Luevo? ¿Luevo, UCO? ¿Luevo es el apolo? ¿Cómo se llama el apolo? ¿Luevo, la gente? ¿Luevo, la gente? ¿Luevo? ¿Luevo, la gente? ¿Luevo, la gente? Ya, ya, bueno, estoy aquí yo, ahorita me cierre parando aquí un poquito el tajo, ¿eh? Está bien, está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!